Gracias a ti Solo por ti mi vida es otra No soy aquel que te enojaba en la cantina No soy aquel que no creyó en la luz divina Me diste fe, me diste amor, me diste paz Gracias a ti, solo por ti he comprensido Te vive Dios y entre los dos hay un destino Miré tus ojos, vi tu alma y tus palabras vieron calma A mi doliente y casi muerto corazón Y desde entonces mi destino unióse al tuyo en el camino Para seguir hasta el final creyendo en Dios